No quiero saber, no quiero saber Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video para ganar este video Gracias, mucho jugador Bueno, esta vez estamos con un amigo llamado... ¿Cómo es que? ¿Hombre? ¿Cómo? Con Tommy Tommy Hola Bueno, lo vamos a esperar en el área 51 Cuidado que van tanques para allá Ok Bueno, pero tienen que tener rango para llevar tanques ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Estuve patroleando desde hace rato Bueno, métete en soviet Ya que no esta full Métete en soviet, ya que no esta tan full Voy a esperar aca en una... En una torre Salirse Uy, aquí hubo una explosión inclinante Uy, 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 uy ¿A qué? ¿A cuál? ¿Soy bien? Si Uy, 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 uy Uy, WTF Uy, 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 uy Uy, 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 uy Se quiere disparar por el can que... ¡Ay! 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 Dice tú estará registrado, pero no... Ya ven ninguna contraseña. No metiste ninguna contraseña. Porra... Ni me he registrado ni nada, y dice que... Que no me senté colocando a la presa. ¿Quién será que...? ¿Dónde estás veniendo? Dime... Uy, le estoy disparando al avión Bueno chicos, este video va a ser muy, eh, corto porque, eh, no, no, no quiero que se vaya a trabajar Ya, estoy en su vientre Ok ¿En qué parte estás tú? Eh, eh, ya te digo Estoy, estoy Cerca de la ciudad De, eh, de, cerca de la ciudad de, de, de las Venturas Uy, uy, uy Bueno chicos, hasta la próxima, chao, chao Chau 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 Chau